¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lina, bienvenidos de nuevo a mi canal. Amigos, me tardé un poquillo en subir este video. Muchas de ustedes me estaban preguntando en Instagram que cómo iba con esta locura que hice. Así que por fin aquí lo tienen y sí, como puedes ver, traigo nuevo color de cabello. Y bueno amigos, como ya habrás visto en el título y en la miniatura del video, hoy te voy a platicar todo el chisme sobre mi experiencia con el tatuaje de pecas. Este video es en colaboración, por fin hice una colaboración con mi chiquita bebé Monse del canal de Canal Mon. Así que después de ver este video te invito a que vayas rapidísimo a ver el de Monse y le pones un corazoncito en los comentarios de parte mía. Antes de empezar con el video, amigos, quiero hacer una aclaración importante. Ustedes son libres de comentar lo que ustedes quieran aquí abajo, pero así como ustedes tienen su propia opinión, sus propios gustos, esto que yo me hice en mi rostro, el tatuaje de pecas, fue porque era algo que yo quería. A mí me gustan y creo que no tiene nada, absolutamente nada de malo. Es simplemente algo estético, como los tatuajes, como cuando te pintas el cabello. Y punto, espero que respeten esa opinión y esos gustos míos personales que a nadie le afectan lo que yo haga o no haga con mi cuerpo, ¿ok? No se tomen la vida tan personal, amigos. Fluyan y dejen fluir. Creo que está más cool, casi. En fin, grabé este video simplemente para compartirles mi experiencia. Y pues bueno, en primer lugar, les cuento rapidísimo. Monse me recomendó a Andy porque justamente las dos andábamos buscando alguna persona que se especializara en tatuar pecas porque no es como que puedas ir con cualquier persona porque es tu cara, ¿sabes? Así que bueno, Monse y yo nos pusimos de acuerdo y fuimos el mismo día a hacernos las pecas para darnos apoyo emocional porque sinceramente sí teníamos como un poquito de miedo acerca del dolor y el resultado. Ya estarán viendo aquí en imagen todo el procedimiento, cómo fue ese día. Y de hecho, si quieres ver el vlog que grabé ese día, puedes irte a mi otro canal qué vamos a hacer conmigo. Pero bueno, amigos, en general el proceso fue bastante rápido. Yo la verdad es que me sorprendí porque Andy es súper rapidísima en hacer tatuajes. Nos dábamos, ¿qué? ¿como media hora? Como media hora yo ya estaba pecosa. Y lo que hicimos, Monse y yo, es que llevábamos una imagen de referencia como de este tipo de pecas quiero hacerme. En mi caso yo le enseñé una fotito que tenía mía de las pecas que me hice de Jena en algún video pasado porque me había gustado como la distribución que quedó un poco aquí en la nariz, en las mejillas, por acá por la frente incluso y el lunarcito de aquí que me gusta mucho cómo se ve. Así que yo le enseñé esa foto y sobre esa foto fue que Andy trabajó el diseño de mis pecas. Y bueno, se estarán preguntando qué tanto duele hacerse pecas en la cara. Yo sé que la mayoría no me cree, pero de verdad se los juro que duele, o sea, de escala a un 1 al 10, dolerá un 3, más o menos, por ahí. La verdad es que ya cuando estaba con Andy en la camilla me súper relajé, ya mejor estábamos platicando, me olvidé un poco de concentrarme en el dolor y mejor me quedé platicando un rato con Andy. Y terminamos rapidísimo. Amigos, oh my gosh, vean esto. Soy una picosa, como siempre quise hacerlo, todo gracias a Andy. Gracias por tu increíble trabajo, de verdad te la rifaste. Gracias a ti, hermano, disfrútalas. Dinos como te encontramos en tus redes sociales para que te... Me encuentran en Instagram como andysweethel y en Facebook como Sweethel, ¿vale? Ahí me escriben, me mandan un DM, su cotización y listo. Gracias, hermano. Se quedaron genial. Miren su cabello, tu lengua, güey, tu lengua. No, me estoy amando. Amigos, pues acabo de llegar a mi casa. La verdad es que no me dolieron, o sea, sí hay algunas partes donde me dolió, como en estas zonas, pero lo que es la nariz, como que se siente más la vibración de la máquina. Digo, obviamente sí se siente como la sensación de picazón, como de un piquecito, pero es súper, súper tolerable, o sea, no es que te mueras, además es como un microsegundito y ya, o sea, no es como que el dolor de la vida. Y les quiero enseñar de cerca cómo se ve. Se ve como muy rojas, no sé si es por la sangrecita, vaya. Me recuerda mucho a las picas de Hiena. Y pues sí, pues vamos a ver cómo va nuestra recuperación. Hola, amigos, pues hoy es el día 1. Me acabo de meter a bañar, así que así amanecí. Y la verdad es que las picas se ven muy bien, no me duele, ya no me arde para nada. Siento como si no trajera nada. No me puedo maquillar, entonces me voy a ir así, de cara lavada, todo el día. Y pues sí, la verdad es que siento que van bastante bien. Así se ve con la luz natural. Me gusta. Hola, amigos, hoy es el día número 2. Ya son como las 9 de la noche, creo. Acabo de llegar de mi trabajo. Y así va el proceso de sanación, de curación de mis pecas. La verdad es que ahorita ya no tengo ninguna molestia, ya no me arde. Solamente cuando le hago así, siento como si estuviera muy quemada por el sol. Pero de ahí en fuera, todo ha estado perfecto. Lo único que hago es que en las pañanas, pues me meto a bañar y me lavo la cara con jabón neutro. Y listo. Es lo único que hago saliendo del baño, como les digo. No me pongo nada de cremas, nada de pomadas, nada de maquillaje. Y pues creo que van cicatrizando bastante bien. Así que estoy muy contenta, amigos. Digo muy feita, pero... Qué chistosito. No tan feita, cosita. Hola, amigos, buenos días. Hoy es el día 3. Y dice mi papá que todavía tengo cara, así que vamos viendo. Sobreviví. Sobreviví a las pecas. Esperen. Acabas de ocurrir un accidente, amigos. ¿Quién ver? Ay, no le pasó nada. Todavía sigo teniendo la costra, aún no se me ha caído, pero ya se está bajando un poquito como la intensidad, ya se están empezando a ver un poquito más naturales. Les voy a enseñar cómo se ve de cerca. Santas pecas, Batman. La verdad es que facasé un poco en grabarles toda la semana, pero la verdad es que no había como muchos cambios tan así drásticos en esos días. Así que lo dejé pasar y bueno, ya pasó un mes exactamente. Así que las pecas ya están completamente cicatrizadas. Este ya es el resultado final y oh my... De verdad, amigos, no puedo con el excelente trabajo que hizo Andy. Se ven súper naturales. Ahorita, de hecho, no traigo nada, nada, nada de maquillaje porque quería que vieran cómo se ven realmente. La cuestión aquí es que si tú usas maquillaje muy pesado o base de cobertura muy alta, pues evidentemente se te van a cubrir como si fueran pecas naturales. Y bueno, Andy nos comentó que las pecas van a durar aproximadamente unos 6 a 7 meses. A 7 meses. Besos. De 6 a 7 meses las que son semi-permanentes y las permanentes duran un poquito más. La verdad es que sí siento que le da un toque especial a tu rostro, como a la composición de tu rostro. No sé cómo explicarlo. Porque yo de verdad cuando no me maquillo me veo como que súper plana, como que mi rostro se ve demacrado, como que le falta vida. Y pues ahorita cuando no traigo maquillaje siento que sí me hace como un parito. Así como que me veo como, ya sabes, no tan pal perro. No sé, la verdad es que a mí me encantan, amigos. Es mi opinión. Esos mis gustos. A mí me encantan. Y yo estoy muy feliz con lo que tengo y con el resultado de mis pequitas. Lo único que me pasó en el proceso de cicatrización es que evidentemente no te puedes estar como quitando las costritas porque te las quitas, pues se va con todo y color. O sea, no le das chance al tiempo de cicatrización correcto. Entonces, si te las quitas, te las arrancas, pues puede pasar que se te vaya el color. Como les dije en los primeros días, yo lo único que hacía era lavarme el rostro con agua y con jabón neutro. Y pues trataba de tallarme como súper, súper suavecito porque sentía que ya tenía como las costritas y no quería arrancármelas. Pero en una ocasión, cuando ya las costras estaban así a punto de irse, me lavé la cara y cuando me enjuagué fue como que sentí que todas las costritas de esta parte se me fueron y yo así de... Pero no fue a propósito. Realmente lo hice como que muy normal, muy natural. O sea, no fue como que... Y como podéis ver, en esta parte, como en la puntita de la nariz, la verdad es que sí se me fueron las pequitas, amigos. De verdad, o sea, si pueden ver, me quedo como por ahí como que súper esparcidas en el espacio. Pero así en la puntita de la nariz, pues no tengo casi nada. Pero bueno, como podéis ver, sí me quedaron bastante marcaditas como en esta parte, en el puente de la nariz, también un poco en las mejillas. Por acá me quedó un lunarcito que me encantó esa zona porque se me hace como súper sexy. Y tengo por aquí también en la frente algunos puntitos también. Así que bueno, creo que quedó lo justo. Creo que no se ve como que súper intenso, pero tampoco como que tres lunares ahí al azar. Entonces de verdad que he enamorado con el resultado. Ya les dije que yo no uso maquillaje tan pesado, pero voy a maquillarme para que vean ustedes como la diferencia, si lo notan. Y pues para ya terminar este vlog, ¿ok? Así que espérenme tantito. Vuelvo en tres segundos. Tres, dos, uno. ¡Sas! ¡Tarán! Listo, amigos. Ya me maquillé. Utilice la base de bogey que es súper, súper ligerita. Sí se reduce un poquito la visibilidad de las pecas, pero no del todo. O sea, sí se ven como por debajo del maquillaje como si fueran tus pecas naturales. Pero de igual forma, creo que se ven bastante bien. Se ven como sutiles, bonitas, preciosas. Y la verdad es que me encanta. No, ya en serio, la verdad es que sí, me gustaban demasiado. Y... pues sí. Pues listo, amigos. Eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, si eres nueva en mi canal, nueva o nuevo, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncillo rojo. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo subo videos puntuales todos los domingos, así que ahí estoy presente para que no te los pierdas. Sígueme también en mis redes sociales, principalmente en Instagram. Estoy ahí un poquillo más activa para que estemos más en contacto. Te subo gotitos y todas esas cosas cool. Así que por allá te espero. Eso es todo por el video de hoy, amigos. Yo me despido. Los quiero, los amo, los adoro con todo mi fucking corazón. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.